Y el Congreso de Perú nombró a Dina Boluarte como la nueva presidenta de esta nación. En una sesión durante horas de la tarde de este miércoles, los congresistas le tomaron el juramento a quien era la vicepresidenta de Pedro Castillo. Así Boluarte se convierte en la primera mujer presidenta de Perú. La nueva mandataria hizo un llamado a la unidad y a una tregua política y atacar también la corrupción.